¿Saben qué? Me la pasé virgueando toda esta semana con Mortal Kombat 11. Al principio no me lo quería comprar, porque había cosas que no me gustaban. Pero como buena puta capitalista, como buena perra del patriarcado, de la élite, acaba de pasar un fantasma por la cámara. Me lo acabé comprando. Pero mi primera impresión del juego no había sido muy buena. ¿Verdad? Para empezar, porque el primer tráiler que yo recuerdo de Mortal Kombat 11 le pusieron hip hop. Mira, qué porquería. Qué porquería. Y encima yo me quejé con mi cuenta verificada de Twitter. Y había gente que tampoco le gustó, ¿no? Y después, tiene otro problema el juego, del que voy a hablar más adelante. Pero, Mortal Kombat vive mucho de su nombre. Y hay que poner huevos, ¿no? Porque hoy día, piratear un juego es muy difícil. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Hoy día, si tú quieres jugar un juego nuevo, ¿cómo lo vas a piratear? O sea, ¿quién puede decir que le puso a una PlayStation 4 Pro un chip? Probablemente haya gente que lo haya logrado hacer. Pero la verdad, no. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Entonces, cuando tú compras un juego, tienes que pagar el precio de real que vale el juego y gastárselo en un título de pelea. Porque, a ver, por Grand Theft Auto, por Red The Redemption, por The Last of Us, por Far Cry, lo haces encantado, pero por un juego de pelea. Ya hoy día, eso es peliagudo. Porque los juegos, por los títulos anteriores nombrados, te los tronchas en qué, en una semana? O bueno, si eres demasiado virgo, sin vida, orgullosamente, pero sin vida, te los puedes tronchar en un día, en dos días. Hay que ser muy lerdo y muy bestia para troncharse el Grand Theft Auto en dos días. Pero hay gente que lo hace, en serio, porque para ellos es como una droga, como... O sea, como... Así completa la línea. ¿No? Pero un juego de pelea, yo lo compré la noche que salió y en 24 horas lo terminé. Terminé el modo historia. Entonces, a ver, los gráficos mejor que nunca. Y sí, 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 hay que darle especial importancia a los gráficos en un juego de pelea. Porque es que lo vas a jugar por la historia. Vete a cagar. Si vas a comprar tu juego de pelea, mínimo tiene que tener unos gráficos que en tu televisión se vean... Pero que se vean... Que de puta madre es poco. Mortal Kombat se ve extraordinariamente bien. Y es obvio que es el Mortal Kombat más vistoso, impecable que ha salido a la fecha. Muy, muy, muy vistoso. El modo historia para mí, el mejor. De todos los Mortal Kombat. De hecho, creo que hicieron esa promesa. Y la cumplieron. De los Mortal Kombat que he jugado, este es el modo historia más ameno. Y más entretenido. Te lo puedes acabar en unas cuantas horas. Sobre todo si juegas en fácil. Pero eso es el de esperar en un juego de pelea. Y la jugabilidad, comodísima. Pero la verdad, muy, muy cómoda. Muy, muy cómoda. Mortal Kombat 11, al día de hoy, que te vale 60 dólares del alma. Es un juego que tú te puedes comprar confianzudamente siempre y cuando a ti te guste conectarte a internet y jugar con otras personas del mundo. Interactuar con otras personas. Pero si eres un gamer o una gamer solitario o solitaria, bueno, tienes que ser como mínimo muy fan de la franquicia para comprártelo. Porque te va a durar 5 horas. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquillo, yo no descansaba en paz hasta ver todos los fatalities de todos los jugadores, de todos los combatientes. Pero cuando yo era chiquillo, no era el mismo mundo que soy, que puedo en internet, cómodo desde mi cama, verlo en 4K. ¿Me entienden? Entonces, de verdad, sí, sí, te vas a conectar a internet y jugarlo con otras personas, todo bien, todo bonito. Pero de lo contrario, simple y llanamente no vale ese precio. Y lo que es peor, de todos los Mortal Kombat, este es el que tiene el roster menos interesante de todos. No me agradó. Eso no me agradó en lo más mínimo. Yo no entiendo qué puta necesidad hay de poner a la hija de Johnny Cage y Sonya Blade y también en el mismo roster, ocupando un espacio precioso que podría haber ido a un personaje nuevo o a uno de los viejos que tanto nos gusta, Rain, Ermac, Tremor, en ese mismo roster poner a la hija de Jax. ¿Ah, por qué? ¿Ah, por qué? ¿Qué necesidad había? La hija de Johnny Cage y Sonya Blade y también la hija de Jax. O sea, dos personas están parecidas en cierto punto, en cierto modo. O sea, para poner esta tipa me quitaron, me sacaron. A tanto otro personaje buenísimo que podías haber puesto. Hubo muchos personajes femeninos que parece que pusieron por poner. Y es una cagada porque pudieron haber puesto personajes femeninos más interesantes, como Shiva, que aparece en el juego pero no es jugable, o al menos no lo es todavía. O sea, vas a tener que pagar si la quieres jugar, me imagino. O sin Dell. El roster menos interesante. De cuanto Mortal Kombat yo he jugado. Y eso para mí lo hace sufrir tanto que ya ni lo estoy jugando. Lo compré, ¿cuándo? El martes por la noche, el miércoles por la noche salió. Hoy ya es viernes por la noche y ya está, ya lo superé, ya terminé el modo historia. Luego me puse un momentico en la cripta a poder sacar lo que pude. No son premios realmente interesantes, de hecho la mitad de los premios de la cripta ni los entendí. Yo puedo entender que tener arte de los personajes, desbloquear el Fatality fácil, quizá desbloquear un nuevo escenario. No, 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 no. No, o sea, ganaste un objeto, el cristal de la nalga de Keino. No sé, o sea, yo no me voy a poner a jugar el modo historia otra vez. No me voy a desnalgar por ganar más monedas para seguir en la cripta. Entonces, chicas y chicos, Mortal Kombat es un juego que vive de marca, de su marca. ¿Me entiendes? O sea, ya es una marca. Tienen esa ventaja. Hay otros que hacen un juego de pelea de cero y tienen que hacerlo conocido. Mortal Kombat nada más tiene que poner su nombre ahí y ya atrae a mucha gente. Pero más allá de eso, más allá del hype, son 60 dólares que solamente vas a remunerar, que solamente vas a absorber de vuelta, que solamente te van a dar réditos, siempre que tú te conectes a internet, a jugar con otras personas y, bueno, a virguear por horas y 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 horas así. Pero de resto, no. Y eso es lo que yo pienso de Mortal Kombat 11. Muy buena jugabilidad, gráficos de la gran rehostia, un roster de personajes nada interesante, muy flojillo, los fatalities son bastante buenos, un poquito rebuscados, ¿no? Como que, coño, es como que un pote de yogur y un ratón de rastón, es el final, pero está bien. Chévere, y esa es mi opinión de Mortal Kombat 11. Y con eso complazco a muchas personas que me la estaban pidiendo.